Hey, what's up, yo soy Kriki, un click a leak. Todos los jugadores quienes alguna vez hayan viajado por el magnífico mundo de Skyrim han descubierto que no es un simple RPG que puede parecer a primera vista. Un juego del cual tiene muchas historias interesantes, secretos y detalles con referencias a películas o sucesos reales, y los cuales no todos los jugadores descubren. Y por eso mismo muchos jugadores de Skyrim e incluso todos los jugadores quienes alguna vez han probado algún juego de esta saga esperan con ansia su próxima obra maestra de Elder Scrolls VI. Pero mientras todos nosotros estamos esperando, he preparado un nuevo vídeo con interesantes curiosidades, detalles y secretos en los cuales posiblemente no os habéis fijado en vuestras partidas. Pero antes de empezar me gustaría recomendar Instant Gaming, donde podréis encontrar juegos, suscripciones o tarjetas de regalo con ofertas y descuentos inimaginables, ya sea para PC, Xbox, Playstation o Nintendo. Apoya al canal registrándote desde el link de la descripción y compra al mejor precio. Además, si me mandas el justificante de la compra por mensaje privado de Instagram, Twitter o Discord, te saludaré en el próximo vídeo. Recuerda comprar desde el link de la descripción y ahorra en cada juego. Última Vigilia es una pequeña localización en las montañas al este de Skyrim. Y es curioso que dicha ubicación no estuviera marcada en el mapa antes del lanzamiento del DLC Dragonborn. Lo cual es bastante extraño, ya que aparte de la marca y el tercer enemigo más peligroso de la expansión, no ha cambiado nada más en este lugar. Pero si no contamos esto, la Última Vigilia no es un lugar común el cual solamente descubrimos para derrotar al guerrero de Ébano. Después de todo, aquí pasó algo realmente terrible mucho antes de nuestra llegada. Y así, si miramos con atención fácilmente, veremos una tienda de campaña derrumbada y un esqueleto aplastado, quien por lo visto no consiguió huir o murió cuando estaba durmiendo. Junto al esqueleto encontraremos un pico y un poco más arriba su mano, como si algo con una fuerza sobrenatural la arrancara sin más. Y lo que también es curioso es que al parecer él no estaba solo, pues si bajamos un poco encontraremos otros dos esqueletos más, junto a los cuales habrá un par de botas y un libro de la habilidad de destrucción Arte de Magia Guerrera. Y como podéis observar, aquí no hay ni sangre ni signos de lucha, algo diferente a lo que podemos observar en situaciones similares. Después de todo, los desarrolladores para indicar el asesinato siempre agregan sangre, incluso en aquellos lugares donde solo quedaron los restos de una persona. Y nosotros solo podemos hacer deducciones de lo que pudo haber ocurrido aquí. Aún así, sin embargo, en la vida real se produjo algo un poco parecido en el año 1959, con el nombre Incidente del Paso Dyatlo, donde nuevos excursionistas murieron de un modo inexplicable y misterioso. También se comenta que encontraron dos cuerpos vestidos solo con ropa interior y descalzados. Durante una de las primeras misiones de la trama principal de Skyrim llamada El Ascenso del Dragón, la edecan personal del Jarl de Carrera Blanca comentará que un dragón ha atacado la Atalaya Oeste cerca de Carrera Blanca. Tras lo cual, Valgrove el Grande nos pide ayuda para acabar con Mirmulnir. Una vez esté muerto y tras absorber su alma, volvemos a la ciudad para informar nuestra victoria al Jarl, quien nos recompensará con el título Zane de Carrera Blanca. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, Sangre de Dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Zane de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecan personal y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Zane de nuestra ciudad, Sangre de Dragón. Dicho título se suele otorgar a ciudadanos o caballeros que hayan demostrado su valía para la comarca, por lo que recibir un título tan alto es un gran honor para cualquier ciudadano de Skyrim, especialmente para alguien quien debería ser ejecutado tan solo hace un par de horas. Pero resulta que, aparentemente, para algunos, conseguir este título no es un logro tan grande, lo cual podemos observar en The Elder Scrolls Online, pues al completar la misión llamada El Corazón de Coral de la Región de Páramo de Piedra nos darán 130 Septim y un bastón, comentando también que tal vez nos hacen el nuevo Zane de Carrera Blanca. Después de todo, entregan este título a cualquiera. Y en pocas palabras nos están diciendo que fue muy fácil convertirnos en Zane de Carrera Blanca en Skyrim, aunque en mi opinión y pensando objetivamente, tampoco es que sea una tarea tan fácil salir del túmulo de las Cataratas Lúgubres, pues dentro nos estarán esperando bandidos, una araña congeladora gigante y un par de draugos, y un sacerdote dragón si el personaje ya tiene un nivel bastante alto. Anteriormente ya hablé sobre una de las misiones más curiosas Enterrados, en la cual nosotros deberemos investigar el incendio de la Casa Quemada, durante la cual descubrimos que una secta de vampiros liderados por un antiguo vampiro maestro, Mobarpicuin, quieren apoderarse de la ciudad de Morthal para convertir a todos los ciudadanos en sus sirvientes. Y como siempre, nosotros llegamos justo a tiempo para detener todo este plan. En sí, es una misión bastante interesante, y la cual puede liar un poco al principio. Sin embargo, lo más interesante es que los jugadores quienes leen los libros de Skyrim y se fijan en todos los detalles pequeños, pueden encontrar al villano simplemente examinando con atención dicha ciudad, y descubrir una pista de los desarrolladores, ya que solamente una casa tiene dos plantas mortales a su lado, exactamente la Campanilla de la Muerte y la Bella Dama. Y aunque la Campanilla de la Muerte ya con su nombre nos dice todo, pero en el libro Guía del Herbolario de Skyrim podemos encontrar información más completa de estas plantas, donde se dice que la Campanilla de la Muerte crece en lugares donde se han producido muertes desafortunadas, y que la flor crece primero y luego atrae a personas y animales confinados hacia su final. Y de este modo los jugadores más atentos solo con ver estas plantas ya saben que dentro de aquí no van a esperar nada bueno, que en este caso es la casa de la vampiresa nórdica Alba. Durante nuestros viajes por la provincia, aleatoriamente podemos toparnos con un bardo de raza nórdica, Talsgar el Errante. Él nos puede contar que tras graduarse en el colegio de bardos, decidió recorrer el mundo para conocer historias de distintos lugares y vivir aventuras sobre las que cantar luego, así como puede interpretar un par de canciones tan solo a cambio de 25 monedas de oro. Nuestro héroe, nuestro héroe aclamado con alma de guerrero. Oíd que aquí llega el sangre de dragón. Su voz encierra el poder del arte nórdico verdadero. Creedme, aquí llega el sangre de dragón. El azote del mal que en Skyrim causaba amargura. Cuidado, que viene el sangre de dragón. Las tinieblas se extinguieron, mas su leyenda perdura. Y creo que muchos de ustedes ya lo conocen, además de que ya lo mencioné en uno de mis vídeos de secretos de Skyrim. Sin embargo, en ese vídeo no comenté un detalle interesante en el cual me fijé hace poco. Y resulta que su posible pariente es un autor bastante famoso, Talsgar el Anciano, quien escribió un libro popular titulado Leyendas Perdidas de Skyrim, en el cual cuenta sobre varias historias misteriosas, como la leyenda de una mujer fantasmal, la Dama Pálida, así como sobre el famoso archimago Galdur. Es más, tras leer dicho libro empieza la misión Leyenda Prohibida, en la cual deberemos investigar la leyenda del clan Galdurson. Es decir, este es un autor bastante informado, del cual podemos descubrir muchos sucesos interesantes, lo cual no es de extrañar, ya que ocupaba el cargo de documentalista de Hibernalia. Y a juzgar por su sufijo el anciano, los desarrolladores posiblemente estén insinuando que se trata de algún tipo de pariente. Además, durante los sucesos de The Elder Scrolls V Skyrim, ya no está en Hibernalia, ni en otro lugar de Skyrim, ni tampoco nadie nos puede comentar nada sobre él, lo cual confirma una vez más que Talsgar el Anciano murió hace mucho tiempo. Pero aún así, es bastante interesante encontrarte estos detalles de los desarrolladores. Hablando de los bardos, me gustaría mostrar un detalle interesante en el cual quizás pocas personas se han fijado. Sin embargo, este detalle muestra una vez más lo bien que está desarrollado en nuestro precioso juego. Todos saben que dentro de una taberna o posada, siempre veremos a un bardo cantando o tocando un instrumento. Personas las cuales estudiaron en un colegio de bardos, y ahora están ganando dinero con su talento. Y así, si pillamos a un bardo tocando el laúd, os aconsejo que os fijéis atentamente a sus manos, ya que veremos que el bardo no está sujetando el laúd sin más como pasa con la flauta, que simplemente levanta los dedos, sino que toca como si fuera un laúd de verdad, moviendo la mano y presionando las cuerdas con dedos diferentes. Y en cuanto a mí, este es un detalle muy bien pensado para un juego el cual tiene más de 10 años. Así que yo espero que en sus futuros proyectos también pongan el mismo interés, y nos pueden sorprender aún más, tanto con Starfield como The Elder Scrolls 6. Y esto es todo, espero que os hayan gustado las curiosidades de hoy, y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!